Saludos a todos mi gente, señores de Santo Domingo en moto, seguimos en El Salvador, vamos para el volcán, el Boquerón mi gente, ya ustedes saben el volcán de San Salvador, vamos para allá, vamos a conocer, nunca había visto un volcán, ya ustedes saben mi gente, se le quiere mucho, se me cuidan. Ahí están las antenas de radio y televisión. A mi gente de Santo Domingo en moto, llegamos al Boquerón, estamos en la entrada del Boquerón, así que sigan viendo. Vamos a ver todas las reglas, el Ministerio de Turismo y Corsatur, te aconsejan por tu seguridad, ahí podemos ver todas las reglas de aquí. Se paga la entrada, aquí se paga la entrada, vamos a ver, bienvenido al Parque Nacional, el Boquerón, menores de 8 años, ingreso por persona, un dólar, ya ustedes saben mi gente, sigan viendo. Señores, vamos subiendo, el clima se siente agradable, oye, el clima se siente como en Constanza, en República Dominicana, pero oye, por esa calva así me brilla. Aquí vengo con mi hermano Ángel y Alex, Alexis, ya ustedes saben. Qué preciosura mi gente, miren qué preciosura. Hola, aquí vemos el mapa, Parque Nacional del Boquerón, gracias a Dios que me ejercité, por aquí se sube también, o por acá, nos fuimos. Aquí creo que tiene, aquí tiene, nos fuimos por aquí, nunca había visto un volcán. Seguimos subiendo mi gente, para el cráter. Miren cómo se ve eso mi gente. No, no, no. Vamos para el cráter. Qué chulo, qué ecológico está esto. Wow. Ya, ya. Seguimos cuatro horas, pero por sendero. ¿Cómo hace? Dios sí. Hay senderos. Se da la vuelta todo. Miren el cráter mi gente. Ah, pero hay cosas de bajar ahí. Ahí está. Señores, estamos en el cráter del Boquerón. Yo todavía sabe, en Santo Domingo en moto. Casi no se ve porque hay neblina. Yo nunca había visto un volcán. Ustedes, en Santo Domingo en moto. Estamos en el volcán, el Boquerón. Y ustedes saben, mi gente, allá está el cráter. Sigan viendo. Señores, seguimos activos. Santo Domingo en moto. Andamos con Ángel, Gustavo y Alexis. Viendo el cráter. Yo nunca había visto un volcán. Yo nunca había visto un volcán. Yo nunca había visto un volcán. Me mando corriendo y me pongo a gozar. A tu tabordita y me pongo a brincar. Deja tu frecudura. Este hombre se pasa. ¿Alguna de distanía para tu señora? ¿Te recuerdas? Ahora no. Aquí en el servidor, mira qué chévere. Y el hombre, el hombre la tiene ahí. El hombre Ángel sí. Cada esquina. Sabe. Sabe de lo de él. Mira qué bonito está. Tu ambiente diferente, mi gente. Vengan para El Salvador. Vengan para El Salvador. Buenas. Después de mí. Toma una fotito a ella. Te la pongo y se la paso después. Ángel, tú vas a tirar fotos sin autorización. Vete, Ángel. Tú vas a tomar una fotito. Te dice el futuro ahora. Señores, estamos en el museo. Tóquenle en la cabeza y les dice el futuro. Estamos en el museo. Este es el museo, mi gente. Los baños. No sé mi recuerdo de este día. Qué lindo, qué lindo está el museo del volcán, El Boquerón. Mi gente, vamos a ver qué belleza. La historia, nuestro parque nacional, El Boquerón, se encuentra en el volcán de San Salvador, a más de 1893 metros sobre el nivel del mar, donde se pueden apreciar el cráter del volcán con un diámetro de 1.5 kilómetros. Y sin 558, ya ustedes saben, sigan leyendo mi gente, sigan leyendo. La vida en el volcán hasta junio de 1917. 17. 17. 17. 18. 17. 17. Qué bien está, señores, qué bien. Oh, oh, qué bien. Aquella ardilla, aquella ardilla. Ese se llama, ese, es falso, estos se llaman cutuzas, son como ratones gigantes. No, parece una valiosa que es la madrilla. Zorro. Zorro, sí. Qué bien. Qué bien. En el museo, mi gente. Seguimos en el museo. Vamos a estar leyendo aquí. Qué bien, qué bien. Ya ustedes saben, mi gente, Santo Domingo en moto. Qué día especial. Hoy nos vamos para Santo Domingo. Ya ustedes saben. Mi gente, vamos saliendo del museo. El museo del Boquerón. Vamos saliendo del museo. Mire qué preciosura. Espero que haya disfrutado todo este trayecto. Así que, hasta la próxima. Mi gente, gracias a todos. Terminamos aquí el Boquerón. Ya ustedes saben, se me cuida. Gracias. Mi hermano Ángel Cubíes. Saludos a todos a esta República Dominicana. Que siempre ha estado ahí con nosotros. Ya ustedes saben, mi gente, se les quiere mucho y vengan para aquí, para el volcán, el Boquerón y en El Salvador. Aquí los esperamos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.